Voy a sumar a este gallo Cuando me pongo a cantar no pido permiso a nadie Eso de pedir permiso y es cuando el hombre es cobarde Oiga lo bien y es cuando el hombre es cobarde Soy palo que no me simbro, que no me simbro Marco que no me volteo cuando a mi me da la gana Toco el cielo que no veo, verdad Gerardo Toco el cielo que no veo, recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino Recuerdo cuando en oriente brilló el astro diamantino Con sus rayos cristalinos alumbrando al rey luciente Verdad hermano y alumbrando al rey luciente Para que soñe al despierto, soñe al despierto con horizonte de luz Si una tumba y una cruz Oye mi hermano que la herencia es todo muerto Más allá de no sé dónde, de no sé dónde, mataron a no sé quién Y si no corro tan duro, me matan a mí también Verdad Horacio, me matan a mí también El que bebe aguanta para y se casa en tierra ajena Verdad mi vida y se casa en tierra ajena No sabe si el agua es clara o si la mujer es buena Verdad hermano o si la mujer es buena Todos creen que el cantar hay que cantar Es no ver, sabe la boca y el cantar tiene sentido Y saber cuándo le toca Oíganlo bien y saber cuándo le toca A mí me gusta cantar A mí me gusta cantar Donde cantadores cantan Y que sepan declarar El eco de su garganta Y que sepan declarar El eco de su garganta Verdad hermano El eco de su garganta Cantando el zumba que zumba Zumba que zumba Fue que yo me enamoré Yo voy a seguir cantando Verdad mi vida Verdad mi vida Verdad mi vida